Hermano, me han pedido demasiado, pero mucho que juegue este juego Nah, mentira, literalmente una persona me pidió que jugara el juego Pero bueno, lo vamos a jugar igual, ¿vale? Uy, estamos en el último nivel del Sonic 1 Y yo soy Metal Sonic, ¿tengo algún poder o algo espectacular o no? Vale, tengo como una corrida ¡Ojo! ¡Que tiro cosas! Vale, puedo hacer la rueda claramente Y empezamos por acá Vamos a la victoria Vamos por acá ¡Oh, pero por qué me pegas! Te destruyo con mi poder, ajaja Vale, paso por aquí, esto le pego Vale, se da vuelta la cosita de ahí ¿Cachaste, no? Que el girasol este... ¡Girasol! Yo creo que es por arriba Vámonos por arriba Let's go por acá Perfecto, una rueda muy tenebrosa No sé qué hay abajo, men Me la juego Uy, 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 uy No había nada, espectacular Entonces claramente es por la izquierda Bajamos, let's go ¡Pero ya! Mira aquí está la estrellita del Mario Bros Ahora sí que soy invencible, compañero Traten de tocarme a ver si se atreven Y aquí me tiro Por favor, no Eso Victoria, dame algo, men ¡Eh, ojo! Tú eres nuevo acá Diviértete Puta, no alcancé a leerlo al final Pero me dio un poco de cosa, men Ay, tengo miedo ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Por favor! Mira, ahí estoy yo, puh, loco Metal Sonic, esto un poco... Oye, ¿por qué ha hecho mi cara, men? ¡Mamá! No me lo puedo creer, loco Estamos jodidísimos, men ¿Qué irá a pasar ahora, men? ¡No! Bueno, si empiezo a moverme A lo mejor pasan cosas, men Es que pensé que era una animación, men ¡Ja, ja, ja, ja! Por acá arriba Perfecto Aquí de nuevo Espectacular Muy buena mecánica Concha Eso me pasa... ¡Ojo! ¡Ojito! Me encontré a Sonic y Tails, men Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Puedo hablar con ellos Mira, creo que estamos en el juego equivocado Dice Sonic Eh... Dejé la pura cagada Dijo el Tails Un pequeño cameo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dale, amigo Metal Sonic Punto Excel ¡Ahí la pasé, men! Uy, ¿y ese es mi letrero? Tenebrosísimo, men Cuidado Ahí está mi amigo ¡Ojo! ¿Qué mover? ¿En serio? Pero, loco Literalmente no hice ni una cosa, men Bueno, eh... ¿Qué está esperando? Eso me está diciendo Metal Sonic El juego terminó para ti ¡Sácalo! Bueno, veo que viniste aquí Sin nada que no sé qué volar Me dijo, men Se volvió loco Cuidadito Me dice Ahora siente... No, lo sientes ahora Ahora saca el juego Y no sé qué volar más Dice, loco ¡Uy, calmado! Que está temblando, men ¡La concha de la lora! Mira, abrí el juego de nuevo Y tengo un selector de niveles, men Puedo elegirme al Sónico Al Sónico amarillo Al Sónic perro Está la Sónica rosada también Bueno, me elijo al Sónico, mon loco Loco Me vienen a molestar Y yo estoy durmiendo literalmente, men ¿Pero por qué son así, loco? Bueno Bueno, mis poderes son los normales Al parecer Así que, bueno Voy a empezar a avanzar por acá Cuidadito que ahí tenemos una estuatua ¡Ah! ¡Lo dije mal! Estuatua No puedo hablar, men Estuitua Ojo que aquí también hay más Esa cosa bacán ¿Cachai? Que no puedo hablar Ahí creo que estoy yo Ojo conmigo Corre ¡Oh! ¿Qué pasó? Cambió de la nada No, los animalitos destrozados Siempre lo mismo con los juegos.exe, men Uy, ojo Como camino, men Camino como si ya la vida No me importara absolutamente nada, loco Estoy jodido No, pero por favor ¿Cómo salto por acá? Espérame ¿Está Metal Sonic? Apreta una cosa Bueno, creo que bugué el juego Lo he roto Me voy a tirar Pero ojo Que pude haber elegido no tirarme ¿Cómo rompí el juego, men? Uy, ¿a dónde despertamos, loco? ¿Marble Sonic era este, cierto? Claro Ahí estamos, men Aquí hay un secreto por acá, mira Claramente no hay absolutamente nada Me tiro por acá Cuidadito con la bola de fuego Muy bien Muy bien por acá Muy mal por ahí también, loco Espérame La cuestión, men No importa Aprovecha tu transparencia Avanzo con un poco de miedo Te lo reconozco Lo acepto Soy una mamazán Por supuesto, men Pero a mucha honra Y claro, aquí también puedo bajar Loco, déjame ir lento, men Es un juego.exe, men Yo nunca juego juego.exe, loco ¡Aaah! No, 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 no Ahí viene el loco metálico, men Dice HIDE ¿Qué HIDE, men? Es como esconderse, ¿no? ¿Dónde me escondo? Es que encima ni siquiera corro, men Como que puta la cosa, men ¿Dónde me escondo, loco? Escóndete No No entiendo qué hay que hacer, brother No, me pillé siempre, men Yo creo que tengo que seguir derecho, nomás Voy a seguir derecho hasta el final, loco Hasta el final Hasta... Creo que ahí estamos ¿Me recuerda? Me dijo Si no me equivoco Épale 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 Me caigo ¡No! ¡Sonic! Uy, ¿qué pasó? Amigo, Sonic, ¿estás bien? ¿Estás dentro de la etapa bonus del Sonic CD? Ahora entiendo, dice Sonic No puede ser, amigo Estoy un poco miedo Yo estaba tolerando todas estas cosas muchas veces Antes Before ¡Ah! ¡Lo ciclé! ¿Tú crees que yo debería estar a cargo de todas las torturas? ¡Uh! Loco, espectacular Se empieza a reír Sonic Sonic, por favor Sonic ¡Sonic! ¡No! ¡Sonic no! Ha sido opusido por MetalSonic.exe, men No me lo creo ¡No! Amigo, se me crasheó el juego, men Encima, vámonos Pongo el juego otra vez Y aquí está el selector de niveles Creo que hay que elegirse al Sonic amarillo, men Sonic amarillo Tú puedes ganar Uy, bonita la música Ahí está mi avión Ese avión es mío Puedo volar y me puedo tirar Perfecto Mira, mira el enemigo Es como un caballero, men Hay una planta, men Planta de plantas versus zombie ¿Puede ser o no, huevi guabo? Aquí arriba eso Corriendo a la máxima velocidad Con... ¡Ay, vale, buen amigo! Pasamos Perfecto Aquí llego Por favor, llega arriba ¡Uy! Pero no importa Porque puedo volar ¡No, ni! ¡Oh, ojo! Tengo un poder raro al Omega Man, men ¿Y cómo le hago acá? Si le apreto, se baja Pero si me salgo No se abre, men Bueno, debe ser aquí algo por arriba Cuidado que está la planta versus zombie, men Está el girasol Por acá, perfecto Te destruyo a ti Vale, esto lo tengo que bajar Lo entiendo claramente ¿Hay algo por acá arriba? Claramente no hay nada Bajamos el cuadradito Ponemos el cuadradito por acá Y ahora sí podemos seguir, amigos Me tiro Perfecto ¡Uy, qué bonito el... ¿Cómo se llama? El piso, loco Ey, ¿qué pasa, caballero? Te destruyo con mi poder Cuidado con el girasol O no sé qué será esa planta, men Ahí... Checkpoint, loco Se viene algo Me caigo ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo que hay una calavera, men! ¡Aaaah! Tengo un poco de miedo, men ¡No! Abrázame, por favor Abrázame muy fuerte, amor Uy, llegamos como una parte Uy, ojo Ojo que está loco, men Encima No, no es metalsonic.exe Es que aparte está loco Lo piso, no le pasa nada Está cerrado, men Con llave, loco ¿Qué tengo que hacer? Lo tendré que eliminar Tocar, pisar, pegar Me la juego, men Me la juego Le pego por ahí ¿Dónde estás ahora? Estás arriba Te golpeo otra vez ¿Pero qué sucede con esto, men? ¿Está por acá? Ahí sonó algo Ahí sonó algo, parece Tranquilito Parece que ahí pasé Amigo, ahí pasé Amigo, ahí pasé Ahí pasé ¡Tengo... Suéltame ¿Tú piensas qué? No pienso nada, amigo Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Yo no te he dado mi consentimiento Para que me toques Tengo un poco de miedo, brother Amigo, literalmente Nos van a joder, men Amigo, nos van a cagar a palos, men No, no, pero No, me cagó Me cagó, men No ¿Qué significa eso, men? ¿Cómo lo mantiene? O sea, como que Hazte la diversión No ha terminado todavía No No, amigo Por favor, abrázame Loco, me queda el Sonic perro Y la Sonic perro Pero el Sonic perro es Y la Sonic arrosada, men Me voy por el Sonic perro Sonic perro, loco Otra persona que está descansando en su etapa, men ¿Por qué venimos a perturbar la paz de la gente, men? No, no, no Eso no es bueno, men ¿Qué se le ocurrió que eso es divertido, men? O sea, tú estás durmiendo Se te aparece un monstruo Pero a alguien se le ocurrió Oye, esto es divertido ¿Es divertido para quién? Para el que mira Pero para el que lo sufre, men Loco, conciencia Amigo, empezamos Loco, nuevo nivel Pasamos del Sky Sanctuary Al Hidden Palace Espectacular Escalando por acá Puedo llegar Calmado Uy, ¿por qué no puedo escalar más arriba? Tranquilo Ahí estamos Cuidado Ay, enemigo degenerado Perfecto por acá Me gusta este nivel Es como bacán Es como secreto, ¿sí o no? Vale, tengo dos caminos Había como un tubito Pero yo creo que me voy a tirar por la derecha nomás A volar Perfecto por acá Bueno, ahí sí que me voy a tirar Uy, ahí como que me tiré mal No sé qué pasa Uh, mentira Que me bugué, ven Amigo, amigo Literalmente me he salvado Perfecto Espectacular Y divino Loco, voy llegando Parece que aquí llegue algo Amigo, parece que aquí llegue algo Sígueme, perro Le dijo el MetalSonic.exe al Knuckles, men Hay una flecha para la izquierda Pero es que me dijo sígueme Y el loco estaba arriba, pues, men Bueno, ¿por qué no puede ser por arriba Si el loco me dijo sígueme, men? Dijo regresa No, me dijo sígueme No regresa, men Mentiroso Manso pique para acá, men Tremendo viaje, bro Loco, hubiera Con este tiempo Hubiera encontrado la cura Cualquier enfermedad, men Ahí está, men ¿Y qué dice? Parece que No sé qué olá No me pararás Y no te rendirás Pero yo tengo tiempo para jugar contigo Loco Open English Queda chico conmigo Está temblando, amigo Hemos llegado a Chile, brother Compatriotas Levanten la mano, men Vale, ¿y qué pasó? La pantalla negra No, pero Se complicó, men Me apagaron la luz, men ¿Quién apagó la luz? Lo malo de la U Loco, cacha mi cara, men Estoy súper jodido del miedo, men Encima me meto al agua, men Uy, me como una burbuja, ¿no? Ah, dame una burbujita Y para acá, ¿qué tengo que hacer? Voy a volar, no, men O sea, no sé si se puede decir Volar debajo del agua Pero bueno Ah, no alcancé Reditation for activation Y si es que llegué Ah, llegué Perfecto Loco, llegué Porque es inglés Y avanzamos Bueno, aquí tengo que usar Mis poderes de perro rojo Para poder subir y escalar Porque claro, tengo la tremenda mano Por un momento de ocuparla para algo Ah, me caí Aquí estamos Y qué más hay por acá Por favor, que haya algo espectacular Uy, ojito, que de la nada Ahora estoy surfeando Pero ¿por qué? Es que esto no entiendo, men Pero ¿cuál es la necesidad, men? Estamos en un juego.exe Y me da diversión, men No tiene sentido ¿Por qué tengo que hacer Este deporte extremo? Bueno No me debí haber quejado, men A lo mejor pude haber seguido Con el snowboard Nah, que el snowboard, men Bueno, aquí voy a entrar Esa puerta Yo creo que tengo que entrar ahí o no Eh, uy Otro nivel de hidden para Para en la mano, amigo Oye, tu erizo azul Ha hecho la murición De la misma forma Que tú lo harás El sonic amarillo También hizo la murición Si es que lo está buscando, men Esta aventura de ustedes Tiene que acabar No Me está jodiendo Me está jodiendo la mente, men Siento que incluso Como que algo me está persiguiendo, ¿no? Pero es que no hay nada A la izquierda Loco, es que igual está como oscuro, men A lo mejor después veo que hay algo Pero es que aquí no veo nada, men Yo voy a correr, no más Sigo corriendo No me importa nada, men Por favor, dame la meta La salida Dame algo Amigo, por favor Necesito Necesito sobrevivir, men Loco, sin... No, mentira Loco, no puedo mover Está moviendo solo Está moviendo solo Se está pegando... ¡Ay, ojo! Apareció una cabeza gigante, men No me lo creo, amigo No me lo creo Amigo, ¿qué es ese ruido, mierda? No, pero ¿qué es ese ruido, loco? No No, 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 no ¡No! Amigo No me creo ¿Qué pasó esta bola, men? Creo que ahí terminó el juego, men La... Qué loco, men Mi garganta se murió, men Ja, ja, ja Mi garganta se murió, men 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 Mi garganta se murió, men